Así que, muy buenas y bienvenidos Hoy Vamos a presentaros Dos cosas nuevas Que nos trae Youtube Por cierto, gracias A Nico por hospedarnos en Twitch Porque estamos, eso lo hacemos en directo En Twitch y después vosotros lo veis ya repetido Otro día en Youtube Vale, entonces Vamos a ver esto nuevo Son dos funciones nuevas, las dos Son de pago, y al menos Están Abiertos, digamos, aquí en España En otros países, hay en algunos países Que se aplica o no Estas dos aplicaciones, una Es Youtube Music Y la otra Youtube Premium Vamos a empezar primero por la Youtube Music La pequeñita, la que vale menos Esta nueva aplicación Cuesta 9 euros con 99 Al mes Vale Y Lo que incluye es Una aplicación Exclusiva de música Para Youtube Un nuevo servicio Con una aplicación Especial Y también Experiencia reinventada Para ordenadores Que es Una aplicación Totalmente nueva Después incluye Toda la música Que tú busques Sin interrupciones Ya sea una canción oficial Un artista O un vídeo Lo que quieras Está todo Y después tienes También puedes descubrir Música Y tendencias Recomendadas De Youtube Music Para descubrir Nuevas canciones Y gustos De la comunidad En este caso De Youtube Music España Y también Se incluye El Youtube Music Premium Que sirve para Explorar Toda la música Sin anuncios Sin conexión A internet E incluso Con la pantalla Bloqueada Disponible Para móviles Y para ordenadores Este nuevo servicio De Youtube Es un Tiene un coste De 9 euros Con 99 euros Al mes Y aquellos Que lo quieran probar Lo pueden probar Tres meses De manera Totalmente gratuita También existe Una opción Que es una suscripción Familiar Que sirve para Hasta 6 personas De la misma familia En el mismo hogar Mayores De 13 años Que tiene un coste De 14 euros Con 99 euros Al mes Y las 6 personas Pueden disfrutar De las mismas ventajas Este es Youtube Music Premium ¿De acuerdo? Y luego hay otro Otra función nueva También el de pago Que es Youtube Premium En este caso En esta función De Youtube Premium Te incluye Youtube Music Premium ¿Vale? Te incluye eso Y tiene un coste De 11,99 Es decir 2 euros más Que el Youtube Music ¿Vale? Por 2 euros más Además De lo que hemos comentado Antes Bienvenidos Va a comentar El Sol Bienvenidos Va a comentar El Sol El Sol El Sol Bueno Porque le sale De los Ahí Ponerse la cabeza Al que me toca Pero bueno Venga vamos Ahí Además Bueno Pues vamos a empezar Este último trozo ¿Vale? Y después Hay otra Opción nueva Que es Youtube Premium El Youtube Premium Tiene un coste De 11,99 euros Al mes Tienes 3 meses De prueba Totalmente Gratuita Y Te incluye Son solo 2 euros más Que el Youtube Music Premium ¿Vale? Y te incluye Sin anuncios Ni conexión Es un Youtube El Youtube De siempre Pero sin Anuncios Sin ver Anuncios Siempre y cuando Inicie la sesión Con la cuenta Que has registrado Tu Youtube Premium ¿Vale? Ya sea Desde el ordenador O desde el móvil Incluso Desde la tele Sin anuncios ¿De acuerdo? Además Puedes Guardar Aquellos vídeos Para verlos Cuando tengas Pocos datos Puedes guardar Esos vídeos Y verlos Cuando tengas Pocos datos O no tengas Conexión a internet Desde la Aplicación Del móvil También permite Reproducción En segundo Plano De Youtube De cualquier Aplicación De Youtube En el móvil Incluso cuando hables Otras aplicaciones Sigue funcionando El vídeo En segundo plano Luego te incluye Youtube Music Premium Que Para explorar fácilmente El mundo de la música Sin anuncios Ni conexión Ni pantalla bloqueada Disponible para móviles Y ordenadores Que es lo que ya os hemos comentado Antes De El Youtube Music Premium Y aparte te incluye Youtube Originals Que son una serie de series Y películas De los creadores Del momento Que solo están disponibles Para Youtube Premium ¿Qué es lo que incluye Youtube Premium? Te incluye Youtube Premium Que antes era Youtube Red De acuerdo Que ahora se llama Youtube Premium Ofrece Las funciones Exclusivas Para Youtube Y la nueva aplicación De Youtube Music Así como Acceso A todas las series Y películas De Youtube Originals Aparte En Youtube Te ofrece Vídeos Sin anuncios Sin interrupciones También Te ofrece Descarga de vídeos Para verlos Sin conexión Puedes verlos Guardarlos La lista de producción De los vídeos Que tú quieras En tu móvil Y verlos Cuando no tengas internet Y lo hace de aquí No por ese alojamiento Dice ¿Sabes a qué hora Empieza menos el Steam? No tengo ni idea Supongo que como había Partido de España Hasta hace un momento Pues estará a punto De empezar También Tenemos Descarga Vale Reproducción En segundo plano De los vídeos No se detienen Cuando abres otra aplicación Lo apagas la pantalla Te incluye En Youtube Music Un mundo lleno de música Explorar fácilmente Con la nueva temporada Y la nueva aplicación De Youtube Music Música sin anuncios Descarga de la música Sin conexión Y Reproducción En segundo plano Te incluye En Youtube Original Películas Serie Y series originales De tus actitos favoritos Si Estoy hablando De Youtube Premium Y En Youtube Kids Te ofrece Youtube Kids Sin anuncios Y también Ni necesidad de conectarse A internet En la aplicación De Youtube Kids Oh no ¿Quién ha tirado la piedra? ¿Quién ha tirado la piedra? ¿Quién va a ser? Nico Hola Nico Y también En Youtube Gaming Te incluye Youtube Reproducción Sin anuncios Y también Reproducción Sin necesidad De conectarse a internet Previa descarga Y en Youtube Play Music En Google Play Music Está incluido El servicio Sin ningún coste adicional Tenéis Tres meses De suscripción Gratuita Y después Tiene un coste De 11,99 euros Al mes Y 17,99 En la fórmula familiar Que son hasta 6 miembros De la misma familia Mayores de 13 años Que vivan En el mismo hogar Pues ahí lo tenéis Ese es Youtube Premium Y Youtube Music Sabéis que uno Es 9,99 El otro Son 11,99 A ver Si te vas a pillar Uno de los dos Pídate El Youtube Premium Por 2 euros más Tienen muchísimas Más cosas No solo la música Pero bueno Yo igual Igual lo pruebo Como lo puedes Pruebar Gratis 3 meses Sin ningún A ver Vamos a hacer una prueba Le voy a dar a prueba Lo gratis De acuerdo A ver si no te pide Tarjeta ni nada Os lo digo ahora Mismo Así en directo Pim pam pim pam Y ya está Por cierto Un saludito A todos los que estéis ahí Ahora os vamos a saludar A todos Mientras se carga esto Y un saludito A Solokool A VKR Vanne Aléctrica Skyboard A X89 A Commander Ruth A Alfonso Serbia A Robotin Y a mi mismo A ver Importe de hoy Cero Vale Ah no Tienes que ir con cuidado Y desactivarlo Tú tienes que tener una tarjeta Si no Va el 20 de septiembre De 2018 Ya lo voy a pillar Y después Me lo voy a desinstalar Bueno Bueno Tienes que meter una tarjeta Y estar atento Si no quieres que te cobren El premium Más adelante De darte de baja Antes Tienes que ir